Música Esta jornada se trata justamente de generar un espacio desde la articulación público-privada con la Municipalidad de Colonia Carolla, el INTA y la Sociedad Rural de Jesús María para convocar a disertantes, tanto de INTA como del sector privado, que están con una vasta trayectoria desarrollando experiencias sobre agroecología. La propuesta de esta jornada justamente era poner foco en experiencias tanto extensivas como intensivas y agrícolas y ganaderas. Entonces quisimos captar los disertantes que toquen todos esos temas para ofrecer un abanico de experiencias más allá de la escala intensiva. Entonces hoy vas a ver un fuerte foco en experiencias como ganadería regenerativa y agricultura a gran escala, con ya datos de experiencias en marcha en varios años y mañana vamos a hacer un poco más de foco en lo intensivo, pero también con experiencias que ya están ampliando las fronteras de la escala, que es un poco un desafío. La Municipalidad de Colonia Carolla, a través de la Agencia de Producción, y los colegas María Lapuerta, Martín Piazzoni, vienen tomando iniciativas de generar estos espacios. Lo que sí, bueno, esta propuesta es un poco más abarcativa en cuanto a las temáticas y en cuanto al desafío de convocar a aquellos asesores que quieran actualizarse en los últimos datos sobre agroecología. Nosotros desde el municipio hace muchísimos años que venimos trabajando fomentando la producción agroecológica en la zona y durante todos estos años siempre estuvimos enfocados en capacitar y acompañar al productor y no en formar ingenieros, porque la realidad es que los ingenieros agrónomos salen de la facultad sin una formación específica en agroecología. Y si nosotros como municipio queremos promover un ejido agroecológico, es fundamental que haya ingenieros capacitados en la zona para que puedan acompañar el proceso a estos productores que quieran ir sumándose a esta nueva alternativa. Nosotros como municipio hace seis años que venimos trabajando en fomentando la agroecología, pero como te digo, siempre estuvimos trabajando acompañando al productor y a las producciones locales. Nunca miramos a los profesionales, que bueno, es una pieza clave, ¿no? Para que esto crezca también estamos de profesionales capacitados, ¿no? Nuestro objetivo principal es a futuro lograr un periodo urbano 100% agroecológico. O sea, esto ya no tiene marcha de atrás, al contrario, acá es ir creciendo cada día más. El desafío es como productores, y desde la sociedad rural lo vemos así, es trabajar en el impacto que producimos los productores, que estamos conscientes de que producimos un impacto, que es una cosa que tenemos que trabajar y que, como decimos siempre, nuestro trabajo tiene que ser sustentable, tanto ambientalmente como socialmente como económicamente. En realidad queremos mostrar y pedirle al INTA también y a sus técnicos que nos den más elementos de estudios para que podamos medir cuál es nuestro impacto en el medioambiente. Y me parece que el ambiente de la ciudad de Colonia Carolla es importante porque es donde más amigable tenemos que ser para la convivencia entre lo urbano y lo rural. Bueno, hoy me invitaron para charlar de las experiencias que tenemos con ganadería regenerativa. El más conocido es como Pastoreo Racional Huacén, empezamos hace cinco años con unos vecinos míos y hoy ya se van agregando cuatro productores de pueblos vecinos, de las acequias, más uno de San Basilio, y tenemos también de mi grupo de cambio rural ya hay un productor que se va a trasladar a ese tipo de sistema de producción. Pastoreo Racional Huacén fue un científico francés que desarrolló un tipo de pastoreo tratando de aprovechar los servicios ecosistémicos que da la naturaleza, digamos, sin usar insumos, hay unos usan herbicidas, insecticidas, solo que se hace una pastura inicial y se trata de mantener con el tiempo que se peremnice y bueno, solamente respetando los tiempos de reposo y los tiempos de estadía dentro de cada parcela donde pastorean las vacas, se va aumentando la producción por ese bosteo con las vacas, se va generando una fertilidad natural del suelo, que es igual a los otros establecimientos, hasta la rentabilidad, porque esto tiene ganancias en carne iguales y tiene muy poco gasto, porque es una pastura que se hizo al inicio, no tiene grano, no tiene silo, así que las rentabilidades son mayores. Y yo creo que hay mucha demanda, ¿no? Yo creo que se viene y esto va a transformar, digamos, el sistema productivo. ¡Gracias!